Pantaleón es un cortometraje colombiano dirigido por mi hermana Diana Ojeda, que cuenta la historia de un niño llamado Pantaleón. Es un niño campesino que por cuestiones de la vida, por azar de la vida, termina resolviendo una guerra absurda que sucedió en Colombia llamada la Guerra de los Mil Días. Esto es una ficción, sin embargo toma como referencia o se basa en hechos reales. A partir de eso, mi hermana me invitó a escribir la música de la película y me gustó tanto la historia y todo el trasfondo en la investigación del proceso que decidí como compositor escribir un poco más sobre esa historia y entonces se creó una obra musical llamada Pantaleón. Eso lo vamos a presentar en un formato de live cinema, que es tener la sensación o darle la sensación al público de tener una película con elementos en vivo. En este caso vamos a tener la música en vivo interactuando con la película.